En este corto viaje respecto al tiempo cósmico nos vamos a alejar de nuestra galaxia y vamos a atravesar nubes de gas o nebulosas. Las nebulosas están constituidas básicamente por hidrógeno, helio y polvo. Provienen de estrellas que expulsan sus capas exteriores una vez han agotado su combustible para seguir radiando grandes cantidades de energía. Nuestro sol, nuestra estrella dentro de unos cuantos miles de millones de años generará su propia nebulosa planetaria que será observable desde otras galaxias cercanas. Estas capas se van expandiendo hacia alrededor y dan lugar a ese gas que dependiendo de que sean de emisión, absorción u oscuras lo observaremos en diferentes colores. El mismo gas expulsado de las propias estrellas generarán el caldo donde se formen otras nuevas, junto a ellas los planetas en algunos casos y en otros muy pocos la vida y así sucesivamente. Por lo tanto, somos polvo de estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!